Gracias por ver el video. 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 Vamos, enhorabuena papá. No podemos ser todos réplicas exactas tuyas. Gracias por ver el video. Me duermo y me levanto solo pensando en ese examen. Y llevo, me pongo nervioso y estoy todo el día con eso. Y para cinco minutos que cojo el móvil, viene mi padre y como siempre empieza a compararme y a hacerme sentir como una puta mierda. Claro, cariño, yo te entiendo, pero tu padre tiene razón. Tú no puedes estropear la imagen de esta familia con las notas que estás sacando. Porque es que tu hermano se está forzando mucho y está sacando muy buenas notas. ¿Lo entiendes? Mira mamá, ya es suficiente. No hace falta que me digáis todo el rato que soy la oveja negra de la familia. Solo conseguís que me sienta una puta mierda y me desmotive. Porque es que da igual. Eso tampoco es eso. Si todo lo que hacemos lo hacemos por ti. ¿Y tú encima te portas así? ¿En serio? Mamá, de verdad, yo ya es que ya no sé de qué parte estás. Algunas veces me saltas con que mi padre tiene razón. Y otras me dicen que estoy haciendo lo mejor que puedo y que no me preocupe. Es que yo ya no sé qué hace para complacer. Borja, cariño, yo ya no puedo hacer nada más por ti. De verdad, estamos intentándolo todo. Tu padre y yo te queremos. No, es que es verdad, él tiene que saberlo. Es que no podemos hacer nada más. Es que de verdad, tú sigue con el móvil, tú sigue sin sentarte a estudiar y sin hacer nada. Total, que es que más decepcionados que estamos, no vamos a estar. Es que el caso perdió que eres, vaya, para ti se queda. Bueno, Vicente, ya. Gracias.